Mark Sánchez en vivo, hay un accidente en División del Norte, Mark. Muchísimas gracias Carla Iberia, efectivamente en vivo transmitimos desde la estación del metro, División del Norte de la línea 3, donde por un lapso de 20 minutos aproximadamente estuvo suspendido el servicio, debido a que un joven, muy joven, se habla de menos de 20 años de edad, se arrojó a las vías del metro al paso del convoy. Lamentablemente, y pese a los esfuerzos que se hicieron por parte de unidades paramédicas, este joven, bueno, fue ya detectado sin signos vitales, debido a las maniobras que se tuvieron que llevar a cabo para retirarlo de las vías del metro, y de, bueno, pues llevarlo a un cubículo de la jefatura de estación, estuvo suspendido el servicio hace escasos tres minutos Carla Iberia, se reanudó el mismo, se dejó pasar ya a la gente, y comienza a fluir nuevamente el paso de los convoyes. Lamentablemente, pues un incidente más, en este caso una persona pues muy joven del sexo masculino, no se han dado mayores informes por parte de las autoridades, si esta persona venía sola, si esta persona venía acompañada, pero lo lamentable es que pierde la vida a raíz de esta situación. Estaremos pendientes de lo que ocurre a Carla Iberia, en tanto, pues la movilización policíaca que vemos aquí, en las tomas de Memo Gutiérrez, que todavía el exterior prevalece, en tanto, se espera el arribo del Ministerio Público para llevar a cabo el retiro del cuerpo de este infortunado joven. El reporte que tenemos de momento, Carla Iberia. Muchas gracias, gracias Marc, pues la verdad lamentamos mucho, mucho este accidente. Gracias.